¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una nueva entrega de estos vídeos que os molan tanto sobre muñecos asesinos. Concretamente la cuarta entrega de estos muñecos en el que vamos a hablar de otros nuevos muñequitos diabólicos que aparecen en cine y televisión. Y seguramente más de alguno os sorprenda ya que no todos los muñecos diabólicos aparecen en películas de terror, sino que también hay en dibujos animados o en películas más enfocadas a la acción. En fin, vamos ya con este vídeo, espero que os guste y da comienzo el Muñecos Asesinos 4. ¡Comenzamos! Comenzamos fuerte y es que vamos con el comando de élite, presentados en la película Pequeños Guerreros de Ciencia Ficción de 1998, dirigida por el gran Joe Dante. En esta película una empresa de juguetes, Globotech, le introducía unas figuras de acción, Chips Militares, lo que llevó a la guerra entre los gorgonitas con ayuda de los humanos y el comando de élite, junto con muñecas, estilo Barbie, medio zombie. En este caso, vamos a hablar del comando de élite, villanos de esta película. Está formado por el comandante Chip Hazard, que es el principal antagonista. Chip es el líder del escuadrón del comando de élite, agresivo, inteligente y brutal. Los lidera con ejemplo y sus tropas lo seguirán a cualquier parte. Kip Killigan es el experto en operaciones encubiertas. Tiene una personalidad muy aterradora y perversa, en la que realizará todo tipo de operaciones para que la malvada comando de élite capture y destruya a los gorgonitas. Desgarrar gorgonitas miembro por miembro es su principal objetivo. Batch Midhook es otro de los miembros. Él es el francotirador del grupo con una precisión de tiro altísima. Link Static es el experto en comunicaciones. La principal misión de Link es resolver problemas de radar, secuestrar ordenadores e inventar conjuntos de equipos, elementos modulares y circuitos con equipo de prueba. Además de un sistema peculiar para detectar deficiencias y fallas de funcionamiento, funciones de satélite y enviar información del código al comando élite para ayudar a destruir a los gorgonitas. Brick Bazooka, como no podía ser de otra forma con ese nombre, es el experto de artillería del comando de élite. Él tiene una actitud muy animada y entusiasta. Hará todo lo que pueda para ayudar a sus hombres con la munición que necesitan para destruir a cualquier gorgonita que capturen. Asistir a sus compañeros comandos con municiones adicionales es su objetivo principal. Nick Nitro es el experto en demoliciones. Durante la votación nominal, Chip Hazard menciona haber servido por el padre de Nitro y decir que era un buen hombre. Nick Nitro tiene una personalidad muy malvada y perversa en la que hará todo lo posible para ayudar al comando de élite. La destrucción de los gorgonitas mediante explosivos es su principal objetivo. Para mí es una maravilla de película y si no la habéis visto ya estáis tardando. Crusty el payaso en su versión muñeco es una parodia de muñeco diabólico y similares y un muñeco asesino por el mundo. Error al tener dos modos de funcionamiento, el malvado y el bueno. Este muñeco está basado en el propio personaje de la serie Crusty el payaso, un hombre judío cuya vida ha dedicado al espectáculo, si es que se le puede llamar así a lo que hace. Aparece en el segmento Clown Without Pity del capítulo Three House of Horror 3. Nos situamos en el cumpleaños de Bart. Homer olvidó comprar un regalo, por lo que va a una tienda de magia negra. Allí compra un muñeco parlante de Crusty el payaso. El vendedor le advierte de que ese muñeco tiene una maldición, pero Homer pasa de eso. Se lo regala a Bart y el abuelo comienza a decir que el muñeco está maldito, pero luego se admite que solo lo hacía para llamar la atención. Homer juega con el muñeco. Este le dice que lo va a matar, pero no le hace caso. El muñeco después lo amenaza con un enorme cuchillo. Después de que el muñeco intente matarlo varias veces, Homer lo mete en una bolsa, lo encierra en una valija y lo arroja a un pozo sin fondo. Cuando regresa a casa el payaso lo ataca. Marge finalmente ve el muñeco atacando a Homer y llama a la compañía Crusty Cove para que les ayuden. Un encargado de la empresa arregla el problema moviendo el interruptor del muñeco de malvado a bueno. Y finalmente el muñeco Crusty se convierte en el sirviente de Homer. Un gran segmento de este capítulo. Uno de los elementos más recordados de la película Poltergeist de Top Hopper es indiscutiblemente el payaso que impide dormir por las noches al niño Robbie. Un muñeco inmóvil y aparentemente inofensivo cuya mera presencia ya provoca miedo. Finalmente acaba cobrando vida a causa de los fenómenos paranormales que tienen lugar en esa casa. Para protagonizar uno de los sustos más célebres del cine de los 80 en la película original. El payaso del remake también podríamos incluirlo en este vídeo. Ya que para mí es la única escena salvable de aquella basura de película. Continuamos con los marines o los soldados que aparecen en el episodio 1 de la serie pesadillas y alucinaciones de los relatos de Stephen King. Estos soldaditos son como los de Toy Story pero en versión hijoputa. En este capítulo de unos 50 minutos, Jason Rinshaw es un asesino a sueldo profesional. Y logra cumplir el encargo de matar al exitoso directivo de una prestigiosa compañía de juguetes. Tras matarlo, recibe un paquete lleno de muñecos soldado que tratarán de vengarse. Es, posiblemente, uno de los mejores episodios de esta antología, con suspense y diversión al mismo tiempo. Está protagonizado por William Hart, que lo reconoceréis como Ross, del Increíble Hulk, Civil War o Infinity War. Que hace una fantástica interpretación, sobre todo teniendo en cuenta que el episodio es un episodio mudo. Se puede encontrar por YouTube, así que os lo recomiendo mucho. Y para finalizar, tenemos a este mono de peluche de The Devil's Gift, una película de terror de 1984. La trama de la película es similar a la historia corta de Stephen King, The Monkey. Lo que lleva a algunos a creer que los realizadores plagiaron la historia de King. Esta historia es la de un niño que recibe como regalo un aparentemente inofensivo mono de peluche. Lo que nadie sabe, es que ese muñeco alberga una maldición. Cada vez queda menos para que el muchacho y su familia vayan cayendo uno a uno. Al parecer, este mono es poseído por culpa de una anciana, Elmira Johnson. Ella usa una tabla de ouija para comunicarse con un espíritu ya muerto. Cuando el espíritu se enfada, posee al mono. Los ojos del mono brillan de color rojo y usa sus platillos para hacer que un rayo golpe la casa de la anciana, supuestamente matándola. En fin, nunca juguéis con la ouija chicos, que a Reagan McNeil le pasó algo parecido. Ya hasta aquí llegamos hoy. Esto ha sido Muñecos Asesinos 4. La nueva tanda de muñecos, cada vez es más complicado de encontrar diferentes muñecos porque van quedando menos. Pero a lo mejor puedo sacar otro vídeo más de muñecos asesinos. Ya veremos y también dependerá de vosotros, si os gusta o no. ¿Conocíais a estos muñecos asesinos? Creo que sí, son todos bastante conocidos. Y si no, pues ya tenéis algo más que ver en vuestros ratos libres. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.